y nada más chequense lo que tengo aquí en mi plato hola chicos como están sean bienvenidos todos a mi canal el día de hoy me van a acompañar a comer un poquito de comida callejera aquí en Colombia obviamente no vamos a probar toda la comida que hay aquí porque seguramente voy a acabar gordísimo y reventando así que vamos a comer solamente un poco de lo que nos podamos encontrar a ver si está tan bueno como me dijeron así que acompáñame en esta aventura que seguro va a estar súper súper cool y bien chicos ya nos encontramos en nuestro primer lugar donde vamos a comer esta comida callejera y nada más chequense lo que tengo aquí en mi plato les voy a explicar que es cada una de estas cosas en primer lugar tenemos esta cosita que es como es de harina de trigo y está relleno de pollo, chorizo y queso se llama panceroti el siguiente es una arepa huevo es una arepa rellena de huevo otro de los que tenemos aquí es una empanada de maíz rellena de pollo con papa este pequeñito van a decir que es el hijo de este panceroti pero no, se llama aborrajado está relleno de bocadillo, queso y plátano este de aquí se llama kibe me dijeron que tiene una cobertura de harina de trigo y un relleno de carne y cebolla y acá tenemos otro que es de yuca este se llama carimañola y pues es de yuca relleno de queso bueno vamos a probar primero que es el panceroti a ver que tal que nada mas chequense esto un poquillo ahí con el choricito y el quesito mira, vamonos vamos a probarlo es muy bueno porque es como si estuvieras comiendo un pedazo de pizza o algo similar por la harina, el queso y creo que es, no se si sea chorizo créanme creo que mas que nada es como una salchicha pero es muy bueno ahora vamos con la arepa, huevo vamos a partirlo para ver si es cierto que tiene huevito aquí así es, chequense esto está relleno de un huevo cocido bueno es que es un huevo frito, está relleno de un huevo frito vamos a probarla no sé si han probado el huevo con el maíz amarillo sabe igualito huevo con tortilla de maíz amarillo ahora vamos con el kibe vamos a darle una probadita a ver que tal chequense esto se ve que tiene cebollita yo no soy tan fan de la cebolla pero si de la carne así que vamos a dar una probada a ver que tal si está rico aunque está un poquito fuerte porque digo yo no soy muy fan de la cebolla lo quiera muy bien pasemos al aborrajado vamos a ver que tal dicen que está dulzoso este sabe como si tuviera mermelada de fresa tiene quesito el bocadillo que tiene adentro es como guayaba para que se den una idea es guayaba es muy dulzoso es como mas un postrecillo ahora vamos a seguir con la empanada de pollo chequense esto ok esta es la empanada de pollo super crujiente muy rica muy buena y por ultimo la carimañola es de yuca relleno de queso ok chequense esto ahí esta es muy bueno la yuca sabe como a puré de papa pero es diferente voy a acompañarla con un poco de arepa huevo hasta el momento chicos todo me ha gustado vamos al siguiente local y bueno chicos llegamos al siguiente lugar y bueno vamos a pedir un patacón que dicen que esta buenisimo aquí esta chicos en este lugar podemos encontrar este patacón que es basicamente platano frito y apachurrado y otra vez volver todo a freir y nada mas chequense con un poquillo de queso vamos a probarlo les voy a decir algo en lo personal no me gusta platano frito pero este platano sabe como si fuera algún tipo de tortilla de maiz mexicana por supuesto sabe mucho al maiz muy muy bueno chicos sigamos porque el video se nos esta haciendo muy largo vamos y bueno chicos ya aqui tengo mi choricito de cerdo vénganse para aca este es un poco de chorizo de cerdo y tiene patacones que son los que habíamos comido hace rato que es el platano frito lo vamos a probarlo juntito ah y esto blanco que tenemos aqui es un poco de suero o tambien se le llama mantequilla vamos a probarlo buenisimo el chico nos acaba de echar un poquito mas de limon chequense esto esto es muy bueno muy bueno se los recomiendo si vienen para aca a Montería en Colombia pidan uno de estos y bueno chicos llegamos porque esto aun no acaba y bueno chicos nos acabamos de encontrar a un joven que esta vendiendo butifarra este producto me lo recomendó mucho una youtuber que se llama Verónica Pérez si no la conoces siguela aqui abajo y bueno vamos a seguirlo porque se nos da y bueno chicos ya encontramos al joven y esto es lo que nos vendio un pequeño butifarra que es cachete de vaca vamos a probarlo hey es buenisimo esto chequen como se ve el cachete de vaca como que la gente no esta acostumbrada todos se me quedan viendo pero no importa y esto es un butifarra asi que sigamos y bueno chicos hemos llegado a otro lugar donde venden arepas con queso nada mas chequense chequense el quesito se ve muy bueno y bueno vamos a probarla a ver que tal esta muy suavecita por dentro crujiente por fuera arriba del queso y la mantequilla le dan otro toque muy rico esta excelente esta arepa de queso si vienen a Colombia tienen que probarla por favor sigamos porque ya me estoy llenando con esto estoy comiendo demasiado me voy a poner gordisimo vamos a darle y bueno chicos algo tambien que no vamos a comprar porque la verdad es que estamos algo llenos y es tambien típico en México son los elotes o las mazorcas asadas como pueden ver aqui estan atras y bueno estas son muy comunes en México por lo tanto no vamos a estar probandolas el dia de hoy ademas de que ya estoy super lleno asi que vamos por un postrecito que dicen que aca es muy muy comun asi que vamos a hacerlo y bueno chicos ya estamos en el penultimo lugar y aqui nos encontramos con esto que es un cholado original este viene de cali tiene raspado fruta picada tambien tiene un poco de miel extraida de la misma fruta es el postrecito para quitar todo lo que nos acabamos de comer y bueno vamos a probarlo a ver que tal en primeras instancias puedo apreciar bastante el sabor a la maracuyá muy riquisimo vamos a comer un poquito de fruta oh esta super rico tiene un poco de fresa es lo que tambien noto esta muy refrescante este cholado ademas de que tiene muchisima fruta este raspado hace que este muy refrescante si tu quieres probarlo donde haya cholados comprate uno vienen de cali son cholados caleños este es el cholado original esta buenisimo un postre siempre le cae bien a la barriga sobre todo cuando ya has comido demasiadas cosas en la calle que ya no te cabe nada ya ni siquiera sabes donde meterlo asi que esta perfectisimo vamos a aprovecharlo en este momento y vamos a ir al siguiente lugar que ya es lo ultimo que vamos a comer en el dia asi que a darle duro contra el muro y bueno chicos ya estamos en el ultimo lugar y en esta ocasión nos toco venir a un lugar donde venden arepas rellenas ahora chequense esta arepa tiene arriba un poco de quesito claro con su respectiva mantequilla para que se quede pegadito y esta rellena de pollo en este caso a mi me gusto el pollo entonces la pedi de pollo ahora colombianos venezolanos hay una batalla campal entre esta situación quiero que comenten abajo de donde es la arepa venezolana o colombiana porque aquí en Colombia dicen que eres de Colombia y Venezuela dicen que eres de Venezuela por favor que esta pasando es una pelea entre ustedes chicos la verdad a mi me da igual mientras la pruebe y sepa rico esta perfecto para mi asi que vamos a darle esta probadita a ver que tal la verdad esta muy muy buena chicos mexicanos esto es algo mas parecido a una gordita pero mas grande y hecha al carbón asi que el sabor es un poco distinto y la verdad esta muy rico es lo mas cercano a la gordita mexicana por si la conocen verdad y con esto concluimos en la arepa vamonos para mi cuarto y bien chicos basicamente hasta aqui llega el video de hoy llegue todo sudado todo gordo de tanto que comi me voy a tener que cambiar la playera ya te doy de cambiarmela porque se ha demasiado calor y la tenia toda sudada hasta aqui llego el video de hoy porque ya se acabo y comi demasiado comi como gordo comi como no se que rapear nos vemos en el siguiente video sigan la pasada chido y no se despeguen de Luis Vega nos vemos a la proxima si